y qué pasa por ahí mundo cliquero mundo que quieras mirar que os traigo y estas tres cajitas exclusivas de corea las teníamos hace tiempo pero no había podido aún abrirlas vamos a ver las tres cajitas la 71 017 la 71 018 y la 71 019 que además todo es temática del aeropuerto también tiene aquí un pequeño un pequeño escenario del aeropuerto y tal y vamos a verlo lo montamos y algo os parece una maravilla exclusivo exclusivo vamos con el piloto 71 017 cajachulí bonita hay gente muriendo a ver el espacio si queréis ser súper puristas un poquito de vao pero se moja toda la caja ojo gafitas de ganga style muy chulo aquí tiene un vestido muy bien rasca muy chula la gorra también hace la pena es algo así más diferente los galones o pares de soldado alemán tal pego bueno alemán nativa de la gorra no pero vale vamos con esto rápidamente vamos con la guía a la derecha mirad a los piedritos justos esto se mueve más bien ahí está está por aquí muy técnico la azafata fijaros también la diferencia con la 91 51 el carro parece bastante similar vamos a ver aquí no sale el despiece parece que hay muchas menos cosas en el carro este lo que veo uno o dos y aquí hay dos bricks aquí uno aquí parece tres tazas ahora veremos y aquí a ver me gusta más no sé está bonita parece más elegante ¿no? la de la irland lleva un brick en B2 y esto que hace de bandeja de carne que la de francia también lo lleva igual lo único que cambia además también llevo un bolso la de francia la de francia le lleva un bolso y la tetera esta va a ser grafiada con el logo de las otras líneas y la de francia no igual que la maleta que os he dicho la maleta igual igual que la otra obviamente tiramos el chiringuito este y aquí tenemos los medios y eso que está bien aquí tenéis a la chica que también lleva el logo en las otras líneas es que está aí modifico esta una coleta le voy a poner ahí las colitas el carro manda una rueda además el color sobre una rueda el carro manda una rueda además con una rueda el carro que nada más, que nos han dejado el hueco ahí con las chicas con zapatitos, ahora sí, ahora sí, este no le cabe bien, hemos ya engañado, hemos ya engañado, bueno, el este y, me tengo esto por aquí, y ahora esto por allá, esto por este lado, la voy a ampliar normalmente en directo, hacemos magia, con forma que podáis, los piláis, dejadlo así, ahí estamos, y nos quedaría la última referencia que dejamos por aquí, estoy en delante, me parece, la billeta, los cascos, fc-7119, muy bonita la esta también, adelante, con el logo, tenéis el logo igual, por delante, por detrás, caja de herramientas, típica, gorra azul, de estas, la verdad, este color ahora mismo me caigo, y pongo aquí ahora, los dos palitos de luz, y, ahí tengo ahí, y así, bueno, no sé dónde lo va a tener, pero, esto me va maleta, lleva todas las herramientas ahí, y, y aquí está el hombre, y para fotito, yo le quitaría todo, este sí que encaja, no como este no encaja, dejamos así, cajita herramientas, y, ya está, ya está una fotito de cerca. Pues nada, espero que os haya molado estas cajitas especiales, y si os molan este tipo de cajitas, aquí arriba, os dejo una lista, con cajas, ediciones limitadas, y especiales, que hemos ido abriendo, y seguimos abriendo, en el canal. Un abrazo a todos y a todas, suscribiros si no estáis, que es patillero, y apoyarme siempre que podáis. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, y darle a la campanita, para enterarte de las notificaciones. Aquí te dejamos, otros vídeos relacionados.